Muy buenas noches, soy Alfredo Jacomino, sean bienvenidos a En Profundidad, un programa de Televisión Martí. Colombia se ha desangrado por décadas a causa de los conflictos armados con las guerrillas y cuando el país aspira a mejorar y enrumbarse hacia la paz, los malhechores que aún abundan le ponen frenos a los deseos de pueblo y gobierno. Tal parece que ellos no caben en la civilización y de hecho no caben porque en su país no los quieren ni en la selva ni en los asientos del Congreso. Pero los malhechores no se resignan a ser personajes secundarios y minúsculos en la historia de un país hermoso como Colombia y por eso matan, porque necesitan llamar la atención a través del miedo, necesitan al menos infundir un respeto temporal hasta que la justicia los alcanza con la ley o con una pistola en la cabeza. Es la única forma que los malhechores entienden. Y bravo por este gobierno sin miedo que no cede espacio, que no regala ni una gota de confianza a quienes tienen el alma vacía, las manos manchadas de sangre y el fusil en el hombro. A mi invitado de hoy no puedo hablarle de Colombia sin que le recuerde los buenos y malos tiempos en los que perseguía malhechores, en los que exponía su vida por la de otros. ¿Cómo no va a saber el arte de combatir a tipejos si llegó a alcanzar los grados de coronel del ejército? Bienvenido, señor Luis Alfonso Plazas Vega. Muchas gracias por sus palabras, Alfredo, y un saludo muy cordial a toda la audiencia. Coronel, estamos analizando los recientes sucesos de su país, este atentado salvaje del ejército de liberación nacional en contra de una escuela de policías. ¿Qué objetivo cree usted que persigue el ELN de alterar las relaciones con el presidente Duque? Yo creo que están midiendo la respuesta del gobierno colombiano. Ellos quieren, mediante el procedimiento de la extorsión, imponer sus normas para llegar al poder, porque el propósito es llegar al poder. Entonces, cometen todo tipo de crímenes, todo tipo de asaltos, todo tipo de felonías, y dicen, pero si hacemos un proceso de paz, pues yo, dicen ellos, yo, dejamos de cometer todos estos actos terroristas y entonces el país tendrá paz. Así fue que hablaron los señores de las FARC con Santos, y Santos entrejó el país a las FARC, los llevó hasta el Congreso de la República, nunca hubo durante esos ocho años paz, fueron ocho años en que se disminuyeron las noticias sobre lo que estaba pasando, pero el crimen y el derramamiento de sangre permaneció en Colombia durante los ocho años. Ahora quisieron hacer lo mismo los señores del ELN para continuar lo que ya había iniciado Juan Manuel Santos, que alcanzó a sacar a 10 personas a Cuba, 10 malhechores a Cuba, con el propósito de hacer algo parecido a lo que hizo con las FARC. Y entonces empezaron a cometer los crímenes esperando que Duque le dijera, no, ya, arreglemos, nosotros, entremos, hagamos la paz, y encontraron una persona diferente, un gobierno diferente que dijo, momentico, se levanta la mesa de negociación con el Ejército de Liberación Nacional, autodenominado Ejército de Liberación Nacional, eso no es un ejército, es un grupo de malhechores y de narcotraficantes. Y no hay negociación, se levanta las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional y pues ya vemos lo que está pasando. ¿Eso lo perseguían ellos o es un grave error de cálculo? Lo que está pasando en Latinoamérica es una sola cosa, desde que el comunismo internacional se adueñó de Cuba, decidió colocar allí el puesto de mando para establecer un régimen comunista manejado desde allí en toda Latinoamérica. De Cuba han salido todos los movimientos terroristas de los diferentes países, los de Tupac Amaruc, Sendero Luminoso en el Perú, los Montoneros, los Tupamaros en los diferentes países, y Colombia, sobre la cual tienen un especial interés, nos montaron como cuatro movimientos, todos han sido patrocinados por Cuba. En este momento el gobierno colombiano cumpliendo con todas las normas le está pidiendo a Cuba que devuelva a todas las personas que están allí amparadas por unos protocolos que firmó Juan Manuel Santos, que quería hacer con el ELN, como decía yo anteriormente, lo mismo que hizo con las FARC. Devuélvanos a esas personas, háganme el favor y las manda para que la justicia colombiana los juzgue, porque es que ellos ya sacaron un comunicado haciéndose responsables del atentado. Creyeron que al hacerse responsables del atentado, el gobierno de Iván Duque iba a ceder, iba a agilizar la mesa de negociación. Y dijo, no señor, se levanta la mesa de negociación. Y háganme el favor y me devuelve esa gente que ha cometido los más execrables delitos, además de que el daño económico que le ha hecho volando los oleoductos con el petróleo de Colombia y generando el daño económico más grande que ha tenido Colombia en los últimos 50 años, pues no lo aceptó más y estamos esperando que nos dice el gobierno de Cuba. El gobierno del presidente Duque señaló al ELN como responsable del hecho, inclusive antes de que ellos mismos lo reconocieran. Canceló los diálogos de paz con el grupo terrorista y activó la circular roja de la Interpol sobre las personas que están en este momento en La Habana, que son 10 personas. Y pidió a Cuba que los entregue ante las autoridades policiales colombianas para que aquí sean pasadas a la justicia y respondan por sus crímenes. Tienen dos opciones estas personas que están en Cuba, o salir amparados bajo el gobierno, con el gobierno cubano hacia otro país o exponerse a que la Interpol se haga cargo de ellos. Obviamente Cuba los va a proteger. Seguramente, esperemos a ver, porque hay una respuesta que no es muy clara por parte de los representantes del gobierno. El canciller dijo que se cumplirían las normas establecidas. ¿A cuáles normas se refiere? Porque hay unos miembros del gobierno cubano que están diciendo que se deben cumplir los protocolos firmados con Santos. Los protocolos firmados con Santos no tienen pies ni cabeza. Son unos protocolos en los que dicen cosas tan ridículas como esta. Vea, si me permite leerle un solo puntico. Dice, si se rompen los diálogos, los países garantes y las partes contarán con 15 días para planear y concretar el retorno a Colombia. Pero además, los retornan a Colombia, pero a la selva. Señala aquí cómo debe hacerse con unos helicópteros y que tienen que señalarse unas coordenadas en la selva para dejarlos allí. Por favor. O sea, que los van a devolver para que sigan siendo los criminales y los asesinos de las selvas colombianas. Y dice que da otra opción y es que se devuelvan a Venezuela para que se dejen en las selvas venezolanas por cuenta del gobierno venezolano. Lo cual compromete ese protocolo que hasta ahora se está conociendo, que firmó Juan Manuel Santos con los señores del ELN, que está comprometiendo el gobierno de Maduro. Porque quiere decir que el Ejército de Liberación Nacional, como lo dijo desde hace mucho tiempo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, el gobierno venezolano está sirviendo de protector durante el tiempo que sea necesario de las FARC, del ELN, de los grupos subversivos, para que vengan a Colombia, cometan sus firmiones y regresen al territorio venezolano. Este atentado del ELN, según ellos manifiestan, obviamente le echa la culpa al gobierno de Duque. Dice que es en represalia porque en el mes de diciembre varias posiciones de ellos en la selva fueron bombardeados. ¿Qué me dice usted respecto a eso? En el mes de diciembre y en los meses anteriores al mes de diciembre el gobierno del presidente Duque andaba buscando a una cantidad de bandidos de las FARC y otros del ELN. A los de las FARC principalmente porque el señor Guacho había asesinado a unos ecuatorianos, a unos periodistas ecuatorianos y a unas personas jóvenes. Y es en las mismas selvas donde están los unos y los otros. Y por otra parte estaba buscando los autores de voladuras permanentes del oleoducto que conduce el petróleo hacia los puertos del Atlántico, del Océano Atlántico en Colombia. Y eso es lo que estaba haciendo el ejército de Colombia para impedir que estas cosas sucedieran. Ya se habían acostumbrado a que el presidente Juan Manuel Santos cerró prácticamente el ejército. No lo dejaba. Lo recluyó en sus cuarteles a jugar fútbol. Y la verdad es que se descuidó la seguridad nacional en una forma impresionante. Ahora que se está patrullando nuevamente, que se está tratando de imponer la seguridad, entonces los periodistas de un pensamiento que no es exactamente el más conveniente están diciendo que es que se va a volver a la guerra. Es que la guerra nunca se ha acabado. Lo que dice el ELN, que el gobierno nacional los persiguió, los bombardeó en el mes de diciembre, perdónenme, el gobierno nacional no anda haciendo otra cosa que tratando de reducirlos, que se presenten, les está ofreciendo un juicio justo. Les ofreció, inclusive les ofreció, ya ahorita eso está cerrado, les ofreció que continuaban los diálogos de La Habana si suspendían los secuestros. Más de 30 personas secuestradas durante los últimos meses. Tienen estos señores y para qué decimos todos los que durante años han tenido secuestrados. Ahora mismo, ¿cuál es, y de hace años atrás, la principal fuente o las principales fuentes de financiación del ELN? Las mismas de las FARC, que son básicamente dos, el secuestro y el narcotráfico. Produce mucho más el narcotráfico. Cuando nosotros hablamos aquí en los Estados Unidos, un país que está recibiendo el envenenamiento de la juventud por parte de la cocaína que sale de Colombia, cuando los grupos que manejan el negocio del narcotráfico son precisamente esos grupos terroristas auspiciados y patrocinados desde Cuba. Porque Cuba patrocina el crimen y la subversión en todos los países latinoamericanos. Pero en cada país moviliza las fuerzas económicas para apoyar cada caso. Así busca que todo lo malo en Venezuela se patrocine con el petróleo venezolano. Y en Colombia, con la cocaína. Cuba es un país que está patrocinando el narcotráfico. Ese show que nos hicieron hace unos años con los generales La Guardia y Ochoa, que los juzgaron y los fusilaron, perdónenme, ¿fueron los únicos que estuvieron metidos en narcotráfico o fueron los únicos que en ese momento se descubrieron? Permanentemente hay apoyo del narcotráfico de Cuba a países como Colombia, a los productores de drogas. Nosotros estamos esperando que se acabe el negocio de la droga y vendrá la paz a Colombia. El día que se acabe el negocio de la droga vendrá la paz a Colombia. Colombia llegó a tener grupos como el de las FARC de más de 35 mil hombres en armas. Es decir, una organización similar a algunos de los ejércitos de Centroamérica. Uno va a mirar algunos países de Centroamérica y su ejército tiene 35 mil hombres o menos, 20 mil hombres. Ese es el ejército de un país centroamericano. Y con abastecimiento, parenio y entrenamiento. ¿Cómo hacían para sostener a esa persona? ¿Cómo hacían para mantener a esas personas? Su alimentación, las municiones, las armas, las vituallas, el transporte, los desplazamientos y por qué no decirlo también, y las coimas porque vayan comprando las autoridades para poderse mover libremente. Detrás de todo esto está el narcotráfico. El día que se acabe el narcotráfico en Colombia vendrá la paz. Antes no. Para que ese día llegue, primero tienen que desaparecer estas guerrillas. No hay forma de que se acabe el narcotráfico sin que estas guerrillas dejen de existir. Sí, Colombia necesita hacer una serie de modificaciones, especialmente en su sistema judicial. Escoger muy bien las personas que deban manejar las cortes, los juzgados, los magistrados deben ser muy bien seleccionados. Creo que se han cometido muchos errores con este tipo de personas y hemos encontrado una impunidad rampante en Colombia. Eso tiene que acabarse. Por eso los terroristas, estos de las FARC y estos del LNL y los narcotraficantes en general, le tienen terror a la extradición. Porque cuando llegan aquí a los Estados Unidos, a donde un juez... En terreno confiable. Claro, no pueden ni amenazarlo, que es una de las cosas que hacen en Colombia, ni comprarlo, que es otra de las cosas que hacen allá. Por eso le tienen tanto miedo a la extradición. Pero tenemos la esperanza de que muy pronto empiece a producirse la modificación de la justicia colombiana y la selección de los mejores jueces para que empecemos a sancionar realmente a todos estos bandidos que de tanto daño le han hecho a Colombia y tanta sangre han derramado. Gracias, coronel. Vamos a hacer una pausa en este programa en profundidad y regresamos enseguida con el coronel retirado del Ejército de Colombia, Luis Alfonso Plazas Vega. Ya volvemos. Televisión Martí Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí Transmitiendo por Ispasat 1E Por martinoticias.com Por Facebook, YouTube En los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba Radio Martí Radio Martí y Freedom House La organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo Si consideras que tus derechos han sido violados denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos Llama al 305-437-7301 No estás solo 305-437-7301 Opiniones, denuncias, noticias Cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto El número es 0041-79-807-2250 Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio Gracias por continuar con nosotros en este programa En profundidad Estamos hablando con el coronel del ejército de Colombia Luis Alfonso Plazas Vega ¿Cuál es la postura respecto al ELN de los militares que rodean a Duque al presidente Duque en este momento? No es normal Es un grupo terrorista al que hay que combatir Hay necesidad de buscarlos Hay necesidad de someterlos a la justicia Atraparlos, llevarlos a la cárcel Entregarlos a los jueces de la república ¿Y cuál es la imagen que tiene el ELN de cara a la población colombiana en este momento? Lo detestan, como detestan a las FARC La población colombiana detesta a las FARC y detesta al ejército de liberación nacional La guerrilla es odiada y repudiada en una forma impresionante por el pueblo en general Por esa razón aman a Álvaro Uribe Vélez Por esa razón ganó Iván Duque Por esa razón cuando se pensó en que el pueblo iba a apoyarlos mediante un plebiscito los acuerdos de paz del presidente Santos con las FARC dio todas las facilidades y todos los dineros y puso a los funcionarios públicos a votar hizo todo lo irregular para ganarse el plebiscito El pueblo colombiano votó No, no queremos acuerdos con esa gente Queremos que los lleven a las cortes, a los juzgados y que los sancionen y que vayan a la cárcel y los que están pedidos en extradición por los Estados Unidos que vayan a los Estados Unidos que no está claro lo del tratado de extradición pues por el procedimiento que utilizó el presidente Uribe que es un acuerdo especial para el narcotráfico pero que en aquella época más de 500 narcotraficantes mandamos en ese entonces yo era el director antidrogas de Colombia con el presidente Uribe mi jefe era el presidente del consejo antidrogas del consejo de estupefacientes que era el doctor Fernando Londoño Hoyos a quien le hice un abogado y periodista connotado a quien en mayo del 2012 estando ya Santos de presidente le pusieron una bomba, le mataron los escoltas y se salvó de milagro de modo que lo que el pueblo quiere es precisamente que se luche contra esta gente y que se le dé la tranquilidad y la seguridad del país actualmente Coronel hay vínculos todavía comprobados entre ambas guerrillas entre por lo menos los remanentes de las FARC y lo que queda del ELN todos los vínculos es que lo que se comenta en las calles en Bogotá es que el ELN es una franquicia de las FARC cuando terminó el gobierno del presidente Uribe el ejército de liberación nacional no tenía más de 700 hombres en la medida en que las FARC fueron desmovilizándose empezó a crecer el ejército de liberación nacional y hay una serie de fotografías que circulan en las redes sociales en las que los guerrilleros ni siquiera se cambian el barazalete pasaban de las FARC que supuestamente estaban desmovilizando se estaban ir trasladando al ejército de liberación nacional y en este momento tenemos un ejército de liberación nacional que tiene por lo menos 5 mil hombres en armas ¿de dónde salieron? de las FARC las FARC no se desmovilizaron ni se desarmaron entregaron las armas dañadas y ahí tienen a todos los comandantes jóvenes en todo el territorio nacional reorganizándose después del gobierno de Santos lo que hizo Santos fue coger a esa generación de viejos asesinos y llevarlos al Congreso ya no estaban en condiciones de combatir buen negocio ¿no? ideológicamente ¿se puede decir que el ejército de liberación nacional es más organizado más peligroso más estructurado su pensamiento político? ahí no hay pensamiento político detrás de esa gente lo único que hay es el interés del dinero por eso volvemos al tema del narcotráfico lo que hacen los señores del ejército de liberación nacional diferente marcadamente diferente con las FARC es que viven destruyendo la infraestructura petrolera de Colombia todos los oleoductos los destruyen impiden que Colombia se desarrolle en esa materia esa es la gran diferencia que tienen con las FARC es una diferencia entre qué crímenes cometen los unos y qué crímenes cometen los otros casi todos son iguales pero en esto si hay una diferencia las FARC poco vuelan los oleoductos el ELN los hace todos los días después del asalto a la policía ese crimen atroz que cometieron ya hicieron una voladura de un oleoducto y el ejército descubrió en Cubará que es una parte de Boyacá un departamento de Colombia cercano a Arauca que es una de las tierras más golpeadas por el ejército de liberación nacional en un puente por donde iba a pasar a la tropa colocaron una caneca de 55 galones de explosivos afortunadamente el ejército la descubrió sucedió hace 72 horas ¿Usted cree que estas acciones del ELN todas están sancionadas por la Habana o el ejército de liberación nacional tiene ya un nivel de autonomía para hacer todas estas cosas? Ellos tienen autonomía para cometer el crimen lo que la Habana dirige es la parte política en el sentido de que hay que llegar al poder y para llegar al poder todas las formas de lucha son autorizadas porque así lo establece la doctrina comunista todas las formas de lucha y dentro de las formas de lucha está todo los asesinatos la violación de niñas lo que tú quieras los asaltos a las poblaciones los los magnicidios han matado personas muy importantes en Colombia hay que ver como el ejército de liberación nacional se ensañó durante una época con los curas lleva a dos obispos asesinó al obispo de Arauca hace varios años a Monseñor Jaramillo porque en las homilías hablaba a la gente que no apoyaran a esos asesinos algo parecido sucedió con Monseñor Isaías Duarte que era el arzobispo de Cali una de las primeras ciudades de Colombia pues asesinaron al arzobispo de Cali a Monseñor a Monseñor a obispo de Cali lo asesinaron es decir llevan dos obispos y muchos sacerdotes sacerdote que no les colabora que no los apoya fácilmente lo matan yo le mandé una carta al Papa Francisco cuando estuvo en Colombia hace un par de años le mandé una carta al Papa Francisco en la cual le relato la cantidad de sacerdotes asesinados por la FARC y por el ELN y no relacioné sino los números de la cantidad de pastores de todas las iglesias cristianas en una cifra cercana a los 80 pastores asesinados por la FARC y el Ejército de Liberación Nacional porque no estaban colaborándoles de modo que no es solamente el Monseñor Isaías Duarte y Monseñor Jaramillo son los sacerdotes de todos los pueblos colombianos y los pastores de las iglesias cristianas en Colombia ¿y obtuvo algún tipo de respuesta? no me ha llegado la respuesta después de tanto tiempo es dudoso yo se la entregué personalmente a una persona muy cercana a él en la Anunciatura Apostólica de modo que no pueden decir que no lo recibió además la persona me firmó el recibido no sé qué estarán haciendo después de tantos años de la guerrilla estar insistiendo en esos caminos en que ha escogido su lucha ¿usted cree que la población colombiana sigue siendo fervientemente anticomunista? la gran mayoría sí no tiene cabida porque hay un sector que es comunista hay un sector de la población que ha porque hubo un momento en que las encuestas daban a Petro o por encima o cerca de Duque finalmente Duque dejó atrás a Petro pero ¿cómo funciona ese mensaje político ideológico que han dejado la guerrilla y que ha dejado la penetración izquierdista en la Junta de Colombia? la guerrilla volvemos a lo mismo la guerrilla logra las posiciones políticas es con plata la compra de votos que hay en Colombia es impresionante ellos no llegan por la convicción ellos utilizan dinero para comprar conciencias a la gente del común le pagan el voto esto es conocido en Colombia no estoy diciendo nada secreto lo sabe cada ciudadano en Colombia además ofrecen y dan cargos para que además en esos cargos que administran el erario público de ahí saquen tajadas para apoyar el funcionamiento de la guerrilla de modo que son esa es la tercera fuente de financiación de estos grupos terroristas uno el narcotráfico dos los secuestros los cobros de dinero por los secuestros y tercero el erario público tenemos unas declaraciones del presidente de Colombia Iván Duque vamos a escucharlo hacemos un llamado respetuoso al gobierno cubano para que proceda con las órdenes de extradición y puedan entregar las autoridades colombianas a los responsables de esa organización para que paguen las penas que se merecen por ese execrable hecho ¿cuál cree usted que sea el desenlace entre ambos países? yo creo que esto no lo saben ni siquiera los cubanos porque yo creo que lo están estudiando perdóneme ellos no creo que devuelvan a esa gente deben estar viendo a ver qué hacen porque es que todas estas organizaciones son sus tropas son las tropas de Cuba en Colombia las FARC y el ELN para llegar al poder para adueñarse de Colombia y como se quieren adueñar de toda Latinoamérica van a devolver a esas personas no, las van a proteger ¿dónde está Fabio Vázquez Castaño? que por allá desde la época de 1973 fue entregado por López Miquelsen nunca fue puesto a disposición de los jueces allá lo tienen protegido en La Habana era uno era el dirigente máximo del Ejército de Liberación Nacional en esa época el Ejército de Liberación Nacional ha sido derrotado casi desaparecido de la faz de Colombia por lo menos en dos oportunidades anteriores y seguramente en este momento van a enfrentar otra otra búsqueda minuciosa por todo el territorio por parte del Ejército Nacional y de la Policía Nacional a la cual asesinaron sacrificando a unos muchachos jóvenes que no tenían ni armas le tengo que dar las gracias por la presencia gracias coronel estimados amigos gracias por ser testigos de este programa con el coronel Luis Alfonso Plazas Vega hasta la próxima gracias por ver el video